¡Ah! ¡Ah! ¡Qué calo! Un poquito de mierda, a ver. Me re burré. ¡Uh! Lo agarramos, guacho, ¿eh? Me tiró muy adelante, me parece. No, no, no. Está flamo, está flamo. Mirá, mirá. Dale, vení, gato. Vení. Dale, cagón. ¡No! ¡Me cagó! ¡Ah! ¡Ah! Tenía desconectado el mago, ¿no? Dale, sigue teniendo desconectado. ¡Sí, sí! ¡Que venga! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Acá zapete! Bueno, pone él. ¡Ay! ¡Como pega venija de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mátalo! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Eso, eso, eso! ¡No, no! ¡Pero tanto no! ¡Mogónico! ¡Agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casa! ¡Casa, hijo de puta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Se acagón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un cagón el mío! ¡Se parece a Chimmy, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Hablaba de otro Chimmy, pero no era, ¿oh? ¡Que venga! ¡Que venga para acá! ¡Que venga para acá! ¡Que venga para acá! ¡Que venga para acá! ¡Que venga! Pará, pará que me están cagando ¡Ay! ¡Qué bronca! ¿Dónde se fue el otro? ¡Pegale! ¡Qué forro! Mirá, tuve que matar yo La concha de su madre Dale, tirate Cagón, tirate Así, así, pa Así, cagón Te está salvando por un pelo ¡Uh! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Dá! ¡Andá la concha de tu madre! Dale Termina esta y sale Va a terminar rápido porque Como te digo, es surf ¡Ah! ¡Tenía todo en CD! ¡Qué bronca! Dale, dale, dale ¡No! ¡Me remandé, boludo! Me tiré sin mirar Medio boliviano ¡Está bueno, boludo! Tenés cohete y te podés tirar ¡Ya! ¡No, boludo! ¡Pega una panda! Así me como esta berreca ¡No! ¡Me como esta berreca! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pero correte! ¡Ahí, mogulco! Se la comiste toda ¡No, no! ¡Bot! 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 ¡Ja, ja! ¡Se tiró tanto! ¡Agárrenlo! 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 ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Lo agarrás, lo agarrás! ¡O lo agarro yo! ¡Ja! ¡Se lo quería cagar! ¡No! ¡Corré de acá! ¡Corré de acá! ¡Oh, no me morí de pedo! ¡Estaba apretando el...! ¡Ay, Dios! ¿Qué decir, no? ¡Joder, mierda! Teníamos un Vladimir, mirá, recién ahora me entero, güey ¡Ocho, dos! ¡Ah, vale! ¡Nah, ya sabía que lo teníamos! ¿Tiene el cañón o el chabón se...? ¡Vení, hijo de puta! ¡Vení! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pelotudo? ¡Vengan, forros de mierda! ¡Vengan! ¿A dónde, pa? ¡Ah! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí como me tengo que... ¡Ahí voy! ¡Ahí vamos a romper todavía! ¡Ahí va, ya fue! ¡No lo mató! ¡No! ¡Mala ahí! ¡Oh! ¡Tirá, tirá! ¡Tirá, el inhibidor, hijo de puta! ¿Por qué no le pego? ¡Está re perdido, hermano! ¡No me tirás ahí, papá! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Acepten la concha de su madre! ¡No quiero jugar más! ¡Se cae, bot! ¡Son más magólicos, hermano! ¡El velco! ¡La paranga! ¡Creo! ¡Ah! ¡No, no lo creo! ¡Joder! ¡Re mandado! ¡Vamos! ¡Y no! ¡No! ¡Y no! ¡Y no! ¡Oh! ¡Y no! ¡Suscríbete! ¡Rusión! ¡No! ¡Ja! ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Que se tire nomás Si se anima Qué bronco No se murió el hijo de puta No, pero son bots estos hijos de puta No juegan a nada Sí, sí, dale La concha de su madre